En el programa que dirige el periodista Alberto Mora, el diputado Gualmaro Gutiérrez explicó que la reforma de concertación tributaria es para proteger los derechos que las familias nicaragüenses han venido conquistando en los últimos 12 años de buen gobierno sandinista. ¿Qué es lo que pasa ahora? Este proyecto de concertación tributaria, ¿qué le dice a la gente? Miren señores, no es posible que por el apetito de poder y la intentona golpista, yo te deje de dar los niveles de salud gratuita y de calidad que hemos garantizado hasta la fecha. Los niveles de educación gratuita y de calidad y así sucesivamente todos esos derechos. ¿O es que acaso las grandes mayorías empobrecidas de este país fueron las que dieron al traste con el crecimiento económico de este país? No es cierto. Fueron un grupo minúsculo con un amplísimo apetito de poder y que no quieren jugar en el marco del juego constitucional y someterse a un proceso electoral y que el pueblo decida si los quieren de gobernantes o no. Estoy seguro que el pueblo no los quiere de gobernantes. Entonces, como saben que el pueblo no los quiere de gobernantes, se quisieron imponer a través de un golpe de Estado. Y lo primero que hicieron fue darle golpes fuertes a la economía de este país. ¿Qué persigue esta reforma? Y esta reforma persigue proteger el empleo, garantizar retomar la ruta del crecimiento económico que por casi 12 años este gobierno mantuvo. Garantizar el bienestar de la familia, todo financiar, garantizar el financiamiento de todos y cada uno de los programas que están en el presupuesto general de la República. La merienda escolar, el bono escolar, casas para el pueblo, calles para el pueblo, bonos solidarios, el programa amor para los más chiquitos, todo el financiamiento al INSS con todos los programas para la mayoría de los estratos económicamente vulnerables. Esto es lo que persigue esta reforma. Los pobres no pueden pagar los platos rotos de los apetitos desmedidos de poder, de una claque, que lo que quería era arrebatarle al pueblo el poder por la fuerza. Ese es el objetivo fundamental. Explicó que las reformas fiscales son claras. El que gana más, paga más. Y en ningún momento esta medida no tiene por qué afectar las empresas. Estamos hablando de 430 a 450 grandes contribuyentes. Esos son los del 3. Esos son los que van del 1 al 3. Luego de eso, los principales contribuyentes son aproximadamente 4.000 a 4.500 contribuyentes, que van con facturaciones anuales de 60 a 160 millones de Córdobas anuales. O sea, no es pecata minuta. No, no, no. O sea, ya no es. A 160 a 160. A 160. Le va a subir del 1 al 2. Correcto. Y a los más de 100.000 contribuyentes, que son micro, pequeña y mediana empresa, no le subís nada. Quedan aportando el mismo 1% de adelanto a cuenta del impuesto sobre la renta. ¿Qué es lo que están diciendo estos señores? Ah, que con esta medida van a quebrar las empresas. Palacio. Mire, amigo, y aquí le voy a decir especialmente al señor José Adán Aguirre y a Juan Sebastián Chamorro. Juan Chamorro y José Aguirre, hombre. Sí. Estos señores, hay que decirles claro, ¿saben qué es lo que quiebra una empresa? Cuando levanta un tranque. Cuando corta y rompe una carretera. Cuando manda a vandalizar y a quemar edificios públicos. Cuando mantienen zozobra e inestabilidad y haciéndole creer a la gente que aquí nada es normal, que aquí nada es normal, que aquí nada es normal. Cuando le piden a los turistas de que no vengan a este país para quebrar directamente al sector hotelero. Han llegado al desparpajo, ¿verdad? De decir que como le vamos a subir el impuesto a los cigarrillos y a la gaseosa, de que eso va a quebrar a los turistas, al sector turístico. Señores, al sector turístico lo ha quebrado la escalada golpista y los efectos que ha tenido en la economía nacional. ¿Ya? Todos estos relajos que han financiado directamente ustedes. Asimismo aseguró que los productos de consumo de la población, es decir, la canasta básica, sigue protegida, exonerada del IVA. Y aquí quiero salirle al paso ya, a otra mentira y a otra manipulación que pudieran estar haciendo y que han estado haciendo con este tema. Que nosotros estamos encareciendo los productos que consumen a diario nuestro pueblo. Es completamente falso. Falso. Todos los productos de consumo popular y de primera necesidad de los nicaragüenses, siguen exonerados de IVA. Y entonces dicen, ah, es que los productos van a estar más caros. A ver, es completamente falso. ¿Y sabe por qué? Porque incluso esos mismos productos, si usted quiere adquirirlos en los mercados populares de este país y en las ferias populares de este país, ningún impuesto, ningún producto de estos paga el impuesto al valor agregado. Tan sencillo como eso. Tan sencillo. En otras palabras, es una medida de racionalización y es una medida incluso hasta de justicia tributaria. El 80% de la población nicaragüense no compra esos productos en los grandes supermercados, con aire acondicionado, con las frutas bien brillantes. No, van los mercados. Se van al Güembe, se van al Oriental. Es más, yo miré también otra noticia donde aparecen los comerciantes del mercado oriental aplaudiendo estas medidas. Es que reitero, hombre, fíjate que el pueblo es sabio. Mora, el pueblo es sabio. Porque saben que estas medidas no los están afectando. Están haciendo pagar más al que tiene más. Eso es bien importante. Siguiente medida importante. En el ISC. Hombre, hay que tener claro de que incrementar el impuesto a los productos del tabaco, a los rones y a las bebidas azucaradas y energizantes. Yo creo que eso es algo que nadie se va a oponer. Y te voy a dar un dato que seguramente muchos no lo saben y se van a ir de espalda. Solamente en el año 2017 tenemos una contabilidad de que hay 745 millones de córdobas invertidos para atender problemas respiratorios vinculados al consumo del tabaco. En el caso, por ejemplo, de los productos agropecuarios, los productos agropecuarios siguen protegidos tributariamente. Nosotros no vamos a poner en riesgo ni la producción, ni la productividad, ni la competitividad de nuestro sector agropecuario. Señaló que este gobierno sandinista seguirá garantizando los servicios sociales en todas las áreas a los nicaragüenses, recuperar los niveles de crecimiento del país con mayor atracción de inversiones y protección del empleo. Kenia Doña, Multinoticias.